y yo que dice cojones que estamos de vuelta en the shadow of the colossus dejamos por aquí nos tocaba recordar que era la serpiente, bueno serpiente no el dragón este volador y como es volador nos vamos a tener que poner el arkitor donde esta el amigo? me lo he pasado vale tenemos que llegar al templete este de aquí caballo caballo, caballo es aquí hay que mareo es aquí en serio me tengo que meter justo aquí dentro? vamos agro pues si, había que meterse justo aquí pues nada voy a subir mi micro un poquitín un poquitín bajo estupendo no se yo el tema del audio lo mismo tengo que bajarlo un poquitín y si no es lo que hay este episodio se graba así mira mira que fantástico todo eh pues nada vámonos uuuh porque pega tantas voces vale estupendo estupendo este aquí nos va del umbral un poco el sol a ver si lo acierto a la bolsita esta tenemos que pegarle aquí a la bolsita esta de aquí pero claro tenemos que anticipar un poco su movimiento así que vamos a un poquito más quizás eeeh ostias que me esta girando cabrón ahí vale ya le hemos roto la primera bolsa la segunda esta por aquí y luego tenia otra allá atrás y no le he dado o no le he dado si ha cambiado ha cambiado la música señal de que le he dado eeeh no agro por aquí no hay que cabrón tenemos que ponernos pegaditos pegaditos allí a su ala a moverlo si soy yo capaz de subirme aquí oh que pro a la primera y vamos para arriba uff uff casi me come la ahi uff ahi madre mia y ahora si no recuerdo mal nooo dios que hostia me voy a pegar jejeje estupendo vamos a llamar al caballo no podia faltar las manqueadas claro que si vamos para arriba joder tío ya lo tenia ya lo tenia ojo re caballo por cierto el caballo se llama agro no arro le he dado no? me falta solamente darle la de la cabeza ahi tengo que darle venga ya no le he dado venga ya no le he dado vamos a chucharle un poquitín mas por el caballo y toma que este cabrón dobla por unos sitios pero como va volando verdad? hijo de puta allá de moverte te mueves mas que los precios nada que no ahi vamos 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 no me no llego jajaja como lo veis que me había salido en aqui que no te sube ay madre mia vamos caballo corre pulsa el L1 para donde se mueve para allá vale y esto no se puede calcular demasiado bien eeeh cabrón que no veo nada vale vale vamos agarrate ahí agarrate agarrate vamos para arriba vamos para arriba gírate un poco ahí para arriba vale no hola hola agro hola agro vale ahí le hemos dado vamos a correr velocidad otra vez madre mia que no me da tiempo a subir joder so fucking noob vamos a verlo y no llega ni de coña a eso si le do a eso si le do me va perdiendo altura y ahora oh que probazo a ver para donde va a ver para donde poner huevo y es que ahora parece muy fácil pero jajajaja ahora corro más que el propio boss estupendo vamos a hacerlo así ya está vamos a dar una vuelta ok cabrón esta con el interior venga más que por eso tia que no voy a 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 contacto por vos parece que cuando pillo el L1 para ver donde está parece que corro menos noo jajajajaja todo bugging noob subete subete pero porque no te sube joder ahora venga x viene para acá o viene para allá para donde va a doblar para allá para allá ahora 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 no muy bien Arrow pero se trata de subir no muy bien no voy a poder yo no voy a saltar de aquí jajaja iahajaja que cabrón jajaja lo vi en que me había salido de primera voy ven venga Se le va a rellenar la bolsa otra vez, lo estoy viendo. Se le va a rellenar la bolsa esa de aire. Pestoso que traes. Venga, vamos. Encima ahora me deslumbro. Pero ¿por qué no estoy yo? Yo me niego ya, ¿eh? Me niego ya. Estoy, hoy estoy ofuscado, hoy estoy ofuscado. Vamos a verlo. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Bien. Ahora trepa. Que es que no veo. Levanta el vuelo ya, aunque sea. Ahí, 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 ahí. Yo no me suelto ya, ¿eh? Yo de aquí no me suelto. Vale, vale. Dios. Así no hay quien haga nada. Puto bicho volador, ¿eh? Ahora, 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 ahora. ¿Yo? ¿Pero por qué te sueltas, gilip... Y ahora viene el tonto este? ¿Qué eres tú ahora? Ahora viene, ¿no? Bueno, pues nada. Vale, a ver si está en la buena. Trabajito. Me ha costado. Llega hasta aquí arriba. A ver. Y espero ahora no pegarme el carajazo. Oh. Agárrate. Agárrate del pelo. Uh. Vale, vale, vale. A ver. Este tío era aquí. La espadita. Y pa' dentro. ¡Vamos! Tanto más rápido, mejor. Uh. No. Sabía que iba a ser... La mierda esa de dar la vuelta. Hay otro aquí, ¿no? Sí. Hay otro puntito aquí. Ahí va, cabrón. No me digas que se va a meter debajo tierra. Tan pronto. Hijo de puta, se va a meter. No me tiro. Qué cabrón. El trabajito que ha costado. Uh. Por aquí. Eh, pa' repetir mecánica. Otra vez que... Otro corte ahí que nos vamos pegadito. Bueno, ¿verdad? Jeje. A ver. ¿Por dónde sale? Me voy en dos sitios. Ahí estoy manteniendo el L1 pulsado. No suele mirar. A ver si yo miro pa' allá. Vámonos. Se supone que aunque esté debajo tierra. Pero está pa' donde yo estoy mirando, ¿no? Lo mismo con el puerto de boca. Tendré cojones yo de engancharme. Ay, 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 ay. Hostia, que se ha venido con el caballo Dios, 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 Dios Dios, que revolea más grande Te querés subir ya al puto caballo Joder, está al lado, le doy a lo del caballo Y no se sube, ahí está Dios, que revolea no ha pegado Vamos para arriba Ahí, le chito por ahí Vale, le he dado Le chito para allá Vale, le he dado, le he dado Dios, que me como la roca Vamos Arrow, tú puedes Arrow no, Agro, joder No tengo viciar el nombre Yo creo que mi caballo Está cansado ya de tanto correr Joder, justo cuando me voy a acercar Me cambia la trayectoria Ahora, 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 ahora Tira para arriba Tira para arriba Como suelo ¿Por qué se queda bugueado así? Estando sartito Joder No, me voy a caer Ahora, 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 ahora No, me sarta muy pronto Nooo Arrow, ven aquí Arrow, ven aquí Venga Tira para allá A ver, yo creo que si Mantengo la X Y la R Que voy a decir agachado Como que Que corremos mal, ¿no? Como rebufo Bueno, rebufo no Porque no tenemos una adelante Pero como que cortamos el aire Mejor No sé Llamarme Visionario Por ejemplo También voy a llamar Manco Paquete Estúpido Porque caray ¿Por qué no ha saltado? Ah, porque prefiere bajarse del caballo Estupendo Me encanta Me encanta La jugabilidad No se ve un carajo Con tanta Mierda de esta Llamemos la arena Por ejemplo ¿Por qué no salta? Mira Mira El salto que ha pegado Que se ha quedado enganchado del caballo Madre mía Lo que no me pasa a mí Osu Estoy llorando De la risa Ay, que ya Toma por el culo Ya el caballo Ay Saqué Un ancho del caballo El nota Ay, que ya Tío puta No puedo ya Ya te voy a contar a trabajo Imagínate ahora Ay Madre mía ¿Qué te pasa hijo? Puta cámara Puta cámara Hostia, que buena Te saqué enganchado Del caballo Me voy a desastar Ay, venga Aquí está la buena Ya otra vez Dios Cuánto rato Vamos Vamos A ver 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 La puta cámara Ya me está tocando Los cojones Ya la cámara Eh Dios Que cabrillo tengo ya Es que mira Eso ¿Dónde coño Lo tiene? ¿Qué alante no es? Esto ¿Aquí otra vez? No ¿Dónde coño Lo tiene? En el segundo Pero sé que ya ha estado ¿No? Ya, pero sé que ya lo hemos pinchado Bueno, pues nada Muere hijo de la gran Chingada ¡Aduke! Dios Que asco Ya este tipo No lo recordaba con tanto odio Como el que le tengo ahora Toma mi El chorro de sangre Que le sale ahí Muere Cabrón Con esa cara de gamba Que tiene Ahí va Carajazo Bueno Dios Llevaré media hora Por lo menos Eh Para hacer la mierda Esto Luego el video Que se quedará más corto Pero Hostia pedrín Ah Ahí me han dado Hostia pedrín Que asco Tío Puta cámara Que no ayuda en nada Y encima Tienes que asaltar desde el caballo Oh my god No es que por ejemplo Voy a echar otro buchito de agua Que he tenido que hacer hasta mi paronito Para Para echar un traquito de agua Porque lo estaba pasando hasta mal Eh No voy a guardar Porque no sé Si se está grabando bien Bueno si se está grabando bien Ya guardaré Para cuando termine El episodio Si Y Y si no Nada Ya está Ya lo Ya es que Es que estoy ahora mismo Que es que No sé si cortarme las venas O dejármelas largas No sé si me explico Dios Si que me ha costado Trabajito Un dragón Un dragón con cabeza de gamba Por cierto Venga Ahí Ahí perdón Venga siguiente amigo Venga este ya no me acuerdo De este ya no me acuerdo Este que era el torete El perrete El lobo O algo así Puede ser No lo sé Yo sé que me queda uno Que es un perrete Mínimo Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Donde está el mierda caballo Agro Que se llama agro Eh Mira ya por lo menos Me voy aprendiendo Cómo se monta Agro ¿Por qué Por qué Empiezas a corretear por aquí Cabrón A ver Vamos hasta ahí Y como siempre Vamos a despedir el vídeo De esta forma Tan chula Tan chula Tan épica Tan pittoresca Eh Vale tiene pinta que es por allí Así que ya sabéis Si os gusta Las tonterías estas Un like Un favorito Me comentáis Me compartí Los vídeos Si sois tan Apañado Tan buena gente ¿Esto pa' dónde es? Uh Pa' allá Uh Pa' allá Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Espero que no se haya hecho Muy largo este Así que nada Nos vemos Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo